Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo información para que sepáis que tenéis estos juegos gratuitos en la tienda de Epic Game Store Como ya sabéis, cada jueves salen un par de jueguecitos nuevos y en esta ocasión tenemos estos que estáis viendo aquí en pantalla Godfall y Prison Architect, ¿vale? Los vamos a poder descargar hasta el próximo jueves día 16 de diciembre, ¿vale? Que dejarán de estar disponibles estos dos y nos pondrán otro juego, esta vez no nos lo han puesto, ¿cuál va a ser? Nos pone aquí, juego misterioso que se desbloqueará en 3 días, 4 horas, ¿vale? Son los jueves, ¿vale? Para que sepáis, no hagáis caso al reloj este, todos los jueves tenéis juegos gratis distintos para descargar aquí en la tienda de Epic Game Ya sabéis, solo con registraros con vuestro correo electrónico y crearos un perfil aquí, ya podréis descargarlos y añadirlos a vuestra biblioteca para poder jugarlos Así que nada, dicho esto, vamos a echar un vistazo al primer juego, es Godfall Vamos a ver alguna imagen, algún trailer o algo de eso y os voy a leer de qué va, solo tiene imágenes, no tiene trailer El juego valía 14,99€, ¿vale? Y pone, desata el poder de Godfall al instante Godfall Challenger Edition desbloquea de forma inmediata un valor plate de nivel máximo Te regala puntos de habilidad y te equipa con una variedad de armas letales Enfrentate a los 3 modos de juegos finales Vale, nos ponen solo estas imágenes, no tenemos trailer para ver Vale, este juego lo han regalado este mes de diciembre también para el servicio de Playstation Plus Para los que tengáis Playstation y tengáis el servicio de Playstation Plus También tenéis este juego gratuito para jugarlo allí Así que nada, dicho esto, le vamos a dar aquí donde pone Obtener Vale, aquí donde pone Introduce un nombre de creador Si vais a comprar algún juego que valga dinero, algún DLC o cualquier cosa en la tienda de Epic Game Store O en la tienda de Fortnite, os agradecería un montón que pusierais mi código de creador Para apoyar al canal, os lo estoy poniendo aquí en pantalla Steam guión alto ERDP E de España, RD de Roma, D de Dinamarca, P de Pamplona Vale, si vais a comprar algún juego que cueste dinero Si ponéis este código estaréis aportando con una pequeña cantidad a nuestra canal Vale, dicho esto, le damos aquí en Realiza el pedido Le damos en Acepto Y ya se nos va a añadir este juego a nuestra biblioteca Para poderlo descargar y jugarlo cuando nosotros queramos Nosotros como todavía no tenemos un buen PC Lo dejamos aquí Y cuando tengamos un buen PC tendremos un montón de juegos para probar en nuestro PC nuevo Vale, le damos para atrás Volvemos a la tienda de Epic Game Store Y vamos con el siguiente juego que era Prison Architect Como ya sabéis, os he dicho, hasta el jueves los tenéis para descargar Vale, este juego valía 24,99€ Lo estamos viendo aquí, lo vamos a obtener gratis Este tampoco tiene trailer Otros días sí nos ponen trailers Pero estos días no tienen trailer el juego Pone bienvenidos alcaides Solo los alcaides más despiadados Pueden contener a los criminales más peligrosos Diseño al dedillo de tu penitenciaría en Prison Architect Vale, gráficamente ya estamos viendo que no parece muy bueno Pero bueno, a lo mejor está entretenido Ya sabemos, para gusto, los colores, los dolores y los sabores Así que nada, vosotros lo descargáis Lo probáis y si os gusta bien Y si no lo borráis y ya está, no habéis perdido nada Lo tendréis ahí en vuestra biblioteca Por si algún día os vuelve a apetecer probarlo Vale, ahora vamos a ver aquí en donde pone obtener Como en el anterior juego Nos pone cargando el pedido Ya os he dicho, aquí en el introduce un nombre a un creador Si me ponéis mi código creador Cuando vayáis a comprar alguna cosita Pues ya os digo, estaréis aportando una pequeña cantidad A nuestro canal, el código es team-medio-erdp Vale, en esta ocasión lo vamos a dejar No va a pasar nada porque como no cuesta dinero Le damos aquí a realizar pedido Le damos a acepto Y ya lo tendríamos añadido a nuestra biblioteca Como el anterior juego Para descargarlo y jugarlo cuando nosotros querramos Le damos aquí Gracias por tu compra Cerramos Y ya lo tenemos aquí en la biblioteca Como os he dicho Así que nada, hasta aquí la información de hoy Si os ha gustado el vídeo No sabéis, podéis suscribiros Darle a like y compartirlo Para ayudarme a crecer Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.